Hola amigos, hoy va a ser un video diferente, hoy voy a hacer un vlog y desde lo que haga yo en el día les voy a enseñar un lugar de como es ahorita y después les voy a poner la foto de como era antes, pero eso más adelante. Ahorita vamos a hacer mientras un desayuno, vamos a hacer unos huevos revueltos con espinacas y a ver que otra cosita me encuentro en el refri porque, ay no tengo nada amigos y miren, acabo de despertarme y vean que cara, pero ni modo, conozcanme amigos. Entonces vamos a hacer esos huevitos y vamos a ver que le vamos a echar. Miren, ya vamos a hacer, ya estamos acá para hacer nuestro huevito, yo nada más puse mi cebolla picada, morada tengo, tengo ahí unos chilitos verdes y los piqué, tengo tanto tocino y mi espinaca que está cruda. Es una sencilla forma de hacer unos huevitos y nutritivos amigos, entonces yo voy a hacer, revuelto mi huevo, voy a hacer tres para tres personas, pero los voy a ir haciendo individualmente porque a una persona no le gusta cebolla y así. Entonces vamos a hacer primero uno, vamos a ponerle también de una vez acá tocino y un poquito de chiles. Miren amigos, espero que les guste este video, ahora va a ser diferente, de repente voy a estar así sacando mis vlogs, entonces este, para que vayan viendo lo que hacemos de repente en el día. Miren, ya los eché ahí los huevos y ahorita lo que voy a hacer es que voy a agarrar y voy a poner sal, un poco de sal, voy a poner cúrcuma. Y aquí les voy a dar un dato importante, cuando ustedes pongan cúrcuma en sus comidas, para que se active, porque casi nadie lo dice, tienen que poner pimienta negra, para que se active y entonces si suelte sus nutrientes. Miren, yo voy a agarrar las espinacas y solo las voy a trocear, yo no voy a picar ni a nada, yo troceo nada más como si fuera lechuga. Entonces, estas ya están lavadas, desinfectadas, todo. Vamos a echar una buena cantidad porque acuérdense que esta pues se reduce. Y aparte de que se reduce, pues se hace poquita, se hace chiquita. Y ya, o sea, ese tanto vamos a echar. Y ya que se acaba aquí ahorita de cocinar, con el huevito. Que sea más espinaca, más nutrientes para mí. Mientras está mi huevo, voy a hacerme un licuado, amigos. Bueno, voy a para los que están aquí en casa. Voy a hacer un licuado también lleno de proteína y vitamina. Puse cocoa y puse una taza de avena que ya tenía yo aquí remojando. Y vamos a ponerle también azúcar. Yo no tengo ahorita, este, alguna mielecilla. Voy a tener que poner azúcar. Y voy a poner... Este... ¿Dónde tengo mi pimienta? Digo, mi pimienta. ¿Aquí, amigos? No, no sé, todavía estoy durmiendo. Mi canela en polvo. Miren, amigos. Ya tenemos aquí nuestro desayuno. Yo me puse este arroz. Que después les paso la receta. Les voy a enseñar cómo se hace este. Así oscurito. Adivinen de qué. Y aquí está mi huevo revuelto con espinaca. Y me puse tantitos frijoles. Ya eso es lo que vamos a desayunar. Y aquí está el de Mari. Oye, ella no quiere frijoles. Y nuestra lechita. Enseñales. Entonces, ahí, amigos. Vamos a desayunar. Y este... Para apurarnos, porque tenemos que hacer muchas cosas el día de hoy. Vean. Las espinacas. Con mi torta, amigos. Entonces, vamos a estar aquí desayunando. Bien rico. Mientras ustedes nos acompañan. Mientras nos ven. Es nuestro primer vlog. A ver qué tal nos va. Y este... Y si les gusta. Bien, amigos. Así está ahora. Pueden ver. Nada más que voy a ir grabando de a poquitos. Porque aquí está medio peligrosón. Y antes... Ahorita donde les enfoque yo. Ahí está el reloj del gallito. Que es ese que está ahí. Allá. Allá. Ese. Donde está mi dedo. Ese le decían el reloj del gallito. Y ese todavía existe. Tiene muchos, muchos, muchos años. Y ahí hay... Esa fuente antes pues funcionaba. Ahorita se las enseño de frente. Y ahí... Ese kiosco que ven ahí de a lo lejos. Antes, cuando yo era chica. Había muchos juegos mecánicos. Y esto estaba pues... En su punto los domingos se ponía. Todo esto era juegos mecánicos. Ahí donde está ese kiosco. Eran juegos mecánicos. Y era como una feria. Pero estaban puestos siempre. Y cuando más funcionaba era en domingo. Vean. Voy a tratar de conseguir las fotos de este mismo kiosco. Pero de antes, amigos. Desde 1910. Cosas así. Pero vean. Ahí antes en esa portada que está de aquí del kiosco. Antes había una tienda. Y ahí vendían, pues, cositas, ¿no? Refrescos y así. Y ahí arriba se ponían a tocar. Pero vean. Vean cómo está. Vean, amigos. Me doy. Me ando cayendo, amigos. Por favor. Por grabarles. Vean. Vean cómo se veía antes. El kiosco. ¿Eh, amigos? ¿Quién sabe quién está ahí, amigos? ¿Quién sabe si puedo yo subir? Vamos a ver si podemos subir, amigos. Vamos a ver. No hay nadie. Porque se ve que hay cosas de gente que se pone ahí a dormir. Vean. Pero vean cómo era. Y esa carretera, pues, obvio no estaba. Esas casas donde está la Universidad de Sassur, pues, sí. Eso tiene años de existir esa casona. Vean. Todo esto que ven, se ponían los juegos. Y allá enfrente, ahí, también habían juegos mecánicos. Entonces, todo eso que ustedes pueden observar. Vean esa casona que está ahí derechito donde está mi dedo apuntando. Ahí antes eran unos baños. Y vean cuánto tiempo tiene esa casa de antigua. Entonces, ahorita, a ver si les puedo mostrar lo que es la Juárez. Que es turísticamente aquí, pues, lleno de restaurantes y todo. Pero ahorita, pues, todo no está funcionando al sien, amigos. Yo vine porque tuve que venir a arreglar unos papeles, amigos. Si no, ni estaría yo acá. Y aproveché para hacerles mi vlog. Entonces, ahorita... Miren. Ese es el que estaba, o es de frente, la que les enseñé por atrás. Miren, esa es la foto antigua del reloj del gallito que les señalé a un principio del video. Miren, ese camino es cuando íbamos derechito para ver el kiosco. Pueden ver que todavía no estaba ni la estatua, ni nada. Cómo ha ido todo transformándose. Miren, esa es la foto del kiosco. Por donde anduve ahí subiéndome, que casi casi me caigo. Y vean qué antigüedad tiene esa foto. Miren, esa es la fuente que les mostré por enfrente. Y a mí me gustaba más cómo se veía Puebla antiguamente. No sé a otras personas, pero a mí, así. Miren, esa es la foto donde les digo que estaban los juegos mecánicos. Esa es de un lado, y ahorita les voy a mostrar del otro lado, pero la otra ya es a color. Miren, ahí están las personas que les mostré en el video que decía bancas. Y, pues, para mí era súper grande, o es súper grande ese lugar. Miren, esta es la avenida Juárez. Vean esa casona también. Y antes no estaba este piso, era puro adoquín. Pero, pues, ya saben, todo cambia. Y igual, en la noche, todas esas palmeritas en el piso ponen el lucecito. Y ahorita yo ya no me, ya me voy a casita, amigos. Pero vean. Vean, amigos, aquí en esta casa han de espantar, vean. Vean, y tiene años, eh. Y no la pueden arreglar, ni siquiera tumbar ya, digamos. Vean, amigos, hoy te les voy a enseñar, vean, este, la muy famosa aquí en Puebla, Casa de los Enanos, según que así le pusieron. Que según, porque antes, este, vivían personas chiquitas y así se conoce esta casa. No es porque yo ofenda, al rato no me quieran decir de cosas, amigos. En Puebla, así se conoce esta casona. Ahorita se las enseño. Esa que se ve ahí. Color ladrillo. ¿Ven? Ahí firmaron hasta una novela, amigos. Ay, no me pregunten el nombre de la novela porque sí no me acuerdo. Pero también tiene años. Igual les voy a buscar foto de, desde hace, desde qué año existe. Años tiene esa casa, vean. Qué hermosa está. ¿Ya vieron, amigos? Entonces, ahorita le seguimos. Amigos, no encontré, lamentablemente, foto de la casona porque, pues, muy antiguas no las hay. Hay, pero ya más recientes y pues no tiene chiste así. Esa es la fuente de los frailers, amigos. Igual a ver si les encuentro una de hace años. En la noche yo me quedé que la encendía. Miren, esta es la original fuente de los frailers, solamente que la quitaron para construir el distribuidor Juárez Cerdán porque esta era muy pesada. Miren, este es el distribuidor Juárez Cerdán y por eso quitaron esa fuente tan pesada porque pasa por abajo de ella y el boulevard estaba encima de todo esto. Miren. 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 Miren.